Hola, yo soy Gina de IbizaStyleTV. Estamos hoy aquí en Los Olivos con Miguel. Miguel, ¿nos puedes contar un poco de todo aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos caballos tienes? Bueno, soy quizás el único ganadero que hay en Ibiza. Ahora, entre dos fincas que tenemos aquí, una en San Lorenzo y otra aquí en San Rafael, tendremos unos 130 animales. Esto viene ya de una herencia del gusto por los caballos, desde hace ya, desde 1900. Vinimos aquí la trasladea a Ibiza y hemos sido durante tres años seguidos la ganadería más premiada de Baleares. Hemos sido un año cuarto en los campeonatos de Europa, terceros en los campeonatos del mundo y este año terceros en los campeonatos del mundo otra vez. Bueno, ¿qué celebramos hoy aquí? Bueno, verás, nosotros por tradición, bueno, nosotros todas las ganaderías por tradición, una vez al año marcan los potros, algunos. Siempre hacemos una fiesta para invitar pues a amigos, conocidos y tal, y marcamos con nuestro hierro los potros que han nacido el año pasado. Ha vinido también Lucas, el presidente de Fomento de Turismo. Lucas, ¿nos puedes contar un poco? Pues estamos disfrutando de la magnífica cuadra de Juan Miguel Muñoz y, bueno, es algo extraordinario en Ibiza y que nos gustaría, si lo decíamos ahora, que nos lo abriera como un atractivo turístico más. Es un lujo tener en Ibiza pues una empresa, digamos, ganadera de este nivel y con todo el volumen de trofeos y premios que consigue a nivel nacional e internacional. ¿Cómo eso puede promocionar el turismo de Ibiza? Hombre, a lo largo de todo el año, pues los distintos deportes y en especial el tema de equitación o el tema de caballos en este caso, pues es algo que valora mucho el turismo que viene, sobre todo a hoteles de lujo, a hoteles rurales. Estamos aquí con Fernando. Fernando, ¿nos puedes explicar un poco lo que haces aquí? Bueno, mi labor en la ganadería es el de Mayoral, que se conoce en España. Es el llevar lo que es la cría, tanto de los potros y seleccionar los caballos que van a concurso y todo lo demás. Cubriciones, sementales que se prueban cada año, montar, presentar y toda la labor de una ganadería. Esto es el fruto de cada año, ¿no? Cada año que trabajas criando caballos y de aquí seleccionas todos los que te gustan o no te gustan. Esto es lo que tiene un caballo, ¿no? Que después de agarrarle las orejas, de ponerle un hierro ahí violentamente, por decirlo así, después vuelve como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo se llama ese caballo? ¿Tiene nombre ya? Sí, se llama Ginebra. Ginebra. Como la Ginebra buena. Ay, Ginebra. Qué bonita. ¿Quieres decirnos algo? No, 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 no. Abisa Style TV